Pero antes de cantar esta canción quiero invitar a Carla que venga acá conmigo que ella quiere cantar esta canción y todos me le van a dar un fuerte aplauso Ella me dijo montándome a la tarima quiero cantar esa canción contigo Pero el aplauso que se sienta por favor Muchas gracias Galapa Así se hace Dice En una tarde verdadera de mi barrio tan contento que tomaba en la cantinita satisfecho se está allá aquella conquista del amor de Marianita que anoche me había sentado borracho llorando su pena grita dice ser un desdichado que su suelta está mardita Ay yo le pregunté Amigo por qué que tanto lloras ¿Cuál es la razón? ¿Por qué ha tomado tantas botellas? Dijo no es por ella sino por ella que anoche conquistó mi novia Mendoza Mendoza Si te viene tarde cuando salgan a pasear En el parquecito los voy a esperar En el paseo de las traidoras A su novio la voy a ver a quitar Pa' enseñarte que que debe respetar De un momento bueno la ola La novia sin novio se va a quedar La novia sin novio se va a quedar Y todo el mundo arriba 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 ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi amor! Y seguimos cantando Porque ya me dijo que se sabe Todo el mosaico Ya todo pasó, ya no queda nada Tú seguramente te has olvidado de este hombre ya Aún siento la pena que me causara Te acaban las cosas de esta manera tan informal Yo no te reprocho que me cambiara Porque esta no es cosa del otro mundo en cualquier mujer Lo que sí resiento es que me engañara Y que me tuviera como un muñeco delante de él Y me deje engañar Porque en esos casos uno es el último en enterarse Puede ser muy cierto y puede saberse por todas partes Pero quien lo sabe delante de uno se está callado Y uno que no está enterado Pasándose por cobarde Y uno que no está enterado Pasándose por cobarde Ahora canta conmigo Si yo no te daba lo que querías Si yo no era el hombre que te llegaba hasta el corazón Debiste decirme lo que sentías Pero no valerte de la injusticia y de la traición Yo no iba a obligarte a que me quisiera Ni a que me mintiera Ni a que me mintiera precisamente se fue tu error Si algo de vergüenza aún te queda Va a agarrar la cabeza siempre que escuche esta canción Y si un día me ven Espero que no me hagas el descaro de saludarme Porque francamente ya no eres digna ni de mirarme Para mí hasta un canto sin melodía vale más que tú Dios te preste la salud Va que goce con tu amarte Dios te preste la salud Que viva Galapa Oye Carlos Silbera Y Carlos Álvarez Que el aplauso sea bien Muy bien fuerte Pero todos Dios te bendiga Te dé vida Te dé salud Para que continúes haciendo esas cosas bonitas